Entro a la escena, mataremos sin cuarentena Mi rap te quema, no juegues conmigo Esto es lo que sale de mi yema Rema contra corriente, dime que lo haces diferente Y que no valgo la pena para que suene más coherente Yo hago escaso, mi ritmo es lento Y aún así rechazo, estructuro y repaso Como un genio matemático, calculo y desarmo Tu control binario, de tu estilo secundario Soy un guarrio En esa zona, perfecto control verbal Para no aparentar con otro estilo de mierda Que me suena a broma, rechace y abandona Tú no eres MC, eres un payaso Que le pone demasiada importancia a su chiste Y que con tan poco talento reacciona Ya tardas en contestarme, decirme y tirarme No estás a mi nivel, te hace falta más trayecto Para que tu letra pueda interesarme Normal, carnal, como carnada para este tiburón Que no se la arruga ante el rival No me importa cuántos años te respalden de trayectoria Para mí siguen siendo la misma escoria Ok, ok Vamos a agarrar un respiro Para que empiece la segunda parte Va Yeah Soy un hijo de puta Así me dicen, así me tiran, así me insultan Toma nota y mira como tu rima aborta Y si llega a nacer, nacerá con esa cara de idiota Soy MC, lo siento, no lo soy para ti Soy la misma mierda y es por eso que represento aquí Te soy sincero, una vez te escuché y me reí Eso suena reggaetón Le faltan más huevos al verso como al pastel cabrón Encaja y no vendas tu raja Porque si no a la primera tu mierda se va la mierda Y entre mierda se rebaja Quieren tocarme y estalla la batalla En esta libreta nació la leyenda de este guerrero super saia No hay falla, solo faltas de autografía Me demandaron por abusar de mi libreta y por no soltarla ningún día No sueno hardcore, ni estilo callejero Y por suerte ni rockero, ni popero Pero si puedo elegir, deme dos dosis de rap Porque ya me acabé al primero Pero